¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. Él no es mi invitado. Ah. ¿Pueden hablarle a las chicas? Por favor, que vengan aquí a la cocina. ¿Qué pasa, Jo? Hola, Jo. ¿Cómo estás? Bien, ¿tú? ¡Niñas! Seguro nos van a cagar. Ay, pues sí, güey. ¿Qué decimos, güey? ¿Que por qué no pudimos dar o qué? No sonó el despertador. No, por el trabajo, no. Yo creo que por el puto cagadero de la casa. A ver, señores, va a ser muy rápido. No sé qué está pasando con ustedes. La casa huele mal. Les voy a pedir que, por favor, limpien. No prefiero las cosas sucias que limpiarlas, pero se necesita un año para recoger este desmadre. Salían serpientes de la basura. Así viven en su casa. Y nos cagó que tuvimos que limpiar hasta la casa. Todas las cosas que rompan. Las van a tener que pagar. El día de mañana se presentan a trabajar temprano. Como habían quedado, la responsabilidad es conmigo, señores. Que pasen buena noche. Ahí sí, no creo que yo sea el que se va a rifar a limpiar eso, ya que lo limpio ahí más. Bueno, aprovechando que Joyce dice no acordarse de las pendejadas que hace cuando toma, pues le dije, güey, te toca limpiar porque tú ensuciaste. Funcionó el plan y ahí estaba de cenicienta. Pues lavando toda la casa. Yo me hice bien pendeja. En primera, porque no quería limpiar. Y en segunda, porque no me gusta. Entonces agarré a mi nueva amiga Karime y nos fuimos a platicar a los camastros. Güey, yo creí que dije, ay, mi gente me vale verga, güey. Y no mames, aquí estos güeyes ya me tienen hasta la raja. Güey, neta, me tienen hasta la madre. No sé qué hacer con esa situación. Pero creo que toda mi madre ha vibrado todo lo que tenía así como hacia ella. O sea, todo como que se lo pasé a los demás. Yo voy a ser como soy y ya me valen madres. Y a disfrutarlo, ¿no? Si con las chicas me llevo bien y todo está toda madre, no vengo como a caerle bien a todo mundo. Entonces, pues que fluya y a pasármela súper bien. No sé, como que no he tenido mucha hermandad con ellos. Tú sí. No, de estos últimos dos o tres días, nosotras hemos estado más, o sea, como... Siento, Mo, tú y yo. Hemos estado como más contigo, ¿no? ¿O no? ¿Ha sentido? Sí, un poco más. ¿Cómo que me odiaban o me odian? No, no. Es que, ¿sabes qué? Dime la verdad, ¿me odio? No, no te odio. Estaba platicando con... Hay que hacer abdomen mientras. Ajá. Estaba platicando con... Sí, yo también hago abdomen. Con... Con eso, con Mo. Era que... O sea, lo que yo dije fue que... ¿Ves que los niños te dijeron? Ay, es que parece que estás fingiendo. No sé qué, bla, 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 bla. ¿Pero por qué, güey? ¿Pero por qué no sé...? ¿Pero fingir qué, güey? Espera, espera. ¿Pero por qué no sabíamos que eras... O sea, ahorita que ya sé que así eres, güey... O sea, que ya te estoy agarrando como el pedo. Ya no me caes mal, güey. Y yo le dije... Hay muchas cosas que me desesperan de ti. Pero... O sea, como... Te estoy conociendo y sé que así eres. O sea, sé que eres pendeja. No lo haces a propósito. Si no lo haces, me desesperaré.